Cuando te conocí por primera vez Me alejé de ti y me olvidé Sin saber cuánto tú me amabas Sin saber cuánto tú me amabas Y en mi angustia yo clamé a ti Y alcé mis ojos hacia el firmamento Y le dije aquí estoy Señor Perdóname, estoy arrepentido Y en mi angustia yo clamé a ti Y alcé mis ojos hacia el firmamento Y le dije aquí estoy Señor Perdóname, estoy arrepentido Quiero empezar de nuevo Cuando te conocí por primera vez Me alejé de ti y me olvidé Sin saber cuánto tú me amabas Sin saber cuánto tú me amabas Y en mi angustia yo clamé a ti Y alcé mis ojos hacia el firmamento Y le dije aquí estoy Señor Perdóname, estoy arrepentido Y en mi angustia yo clamé a ti Y en mi angustia yo clamé a ti Y alcé mis ojos hacia el firmamento Y le dije aquí estoy Señor Perdóname, estoy arrepentido Quiero empezar de nuevo Y en mi angustia yo clamé a ti Y en mi angustia yo clamé a ti Y en mi angustia yo clamé a ti